hola mis queridos ineteros amantes del mundo rebord hoy os traigo una toller esa toller es de la escultora reba skid esa toller me la encargó su mamá y la quería con ojitos marrones y el pelo castaño cobrizo es un castaño que no llega a ser pelirrojo pero tiene tonalidades cobrizas el cuerpo de este kit si vosotros compréis este kit para renacerlo vendrá con un cuerpo blanco articulado pero la mamá de esta preciosa bebé me dijo que le gustaría que fuera de color carne y entonces estuve buscando yo un cuerpo de color carne y encontré este de bautiful baby que es precioso mirar qué bien le queda le queda muy bonito tiene una barriguita la parte de adelante es muy bonita y luego la parte de atrás me encanta porque mirar la parte de atrás fijaros como le hace toda la forma de la espalda muy bonito me gustó mucho este cuerpo de bautiful baby el pelo de esta bebé es pelo de extensiones humanas el pelo vino liso totalmente liso y cuando ya está totalmente injertado y sellado bien por dentro lo que hice fue hacerle estas ondas esta bebé también tiene lo que son las pestañas las pestañas son injertadas y os voy a mostrar unos cuidados para las toller por ejemplo las pestañas injertadas las pestañas injertadas se pueden despeinar como podemos peinar las pues es muy fácil mirar coger un poquitín de esto es gomina rebajada con agua cogeríamos un poquito de cogeríamos un poquitín de gomina rebajada en agua en un cepillo muy blandito le daríamos un poquito y lo que haríamos es darle a las pestañas y la peinaríamos para arriba para la zona como nosotros quisiéramos la gomina lo que hace es que aguanta más lo que es la forma que nosotros le demos entonces la daríamos así y la peinaríamos cuando ya estuviera seca la gomina y hubiera cogido la forma de lo que es la pestaña lo que haríamos es despeinarla simplemente cogeríamos con el peine le daríamos así y la despegaríamos la haríamos así y ya está y ya se te que os quedaría que nada lo que son las pestañas injertadas bueno y ahora os voy a enseñar cómo hacer estos ritos a una toller una cosa que tenéis que tener en cuenta que es que aunque vosotros hagáis estos ritos del peso el rizo cae pero aunque caiga queda muy bonito porque mirar qué bonito queda la melena por detrás con el rizo que ha caído porque está cuando la hice el rizo estaba aquí arriba arriba del todo ahí pero luego cae pero mirar qué bonito también con el rizo así que cae que ha caído un poquito queda muy bonito y lo bueno de estas muñecas que tienen el pelo tan largo de estas rebos que se puede hacer muchas cosas mirar se le pueden hacer las coletas mira qué bonito queda con dos coletas con una coleta en fin se le puede hacer muchos peinados trenzas lo que vosotros queráis mirar para hacer el rizo a la toller yo lo que lo que utilizo es unas tenacillas con cuidado porque queman el tema y hay que tener mucho cuidado unas tenacillas un peine otro cepillito de lo que son de cepillo de dientes pinzas y lo que es laca si vosotros tenéis una toller antes de hacerle los ritos con lo que es las tenacillas tenéis que probar en un trozo en un trocito de pelo mira yo tengo aquí ese trocito de pelo que es el que tenía lo que es la flequillo y tenéis que probarlo coger y tenéis que probar en un trocito de pelo para ver si aguanta lo que es la calor estas estas extensiones son de pelo humano entonces sí que aguanta el calor pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado si son acrílicas son pelo plastificado no aguantaría el calor se estropearía y se prueba y mirar sí que aguanta el calor veis yo lo que hago es un poquito de pelo lo cepillo con mucho cuidado sujetando desde arriba sin pegar mucho tirón lo cepillo y entonces cogería lo que es la tenacilla lo cogería así cuando hubiera que estuviera pues calentito que no queme mucho lo quito con las pinzas los sujetos para que aguante el rizo veis el rizo está ahí sujeto y estando caliente pues le echaría lo que es la laca y lo dejaría ahí hasta que se secará haríamos la misma operación con otro trocito que cogiéramos cogeríamos el pelo lo aguantaríamos ahí mirar como queda veis como queda rizadito y pondríamos otra pinza la pinza siempre coger la punta la puntita del pelo de abajo la veis esta que está aquí suertecita la cogeis y se pondría otra vez y así lo haríamos con todo es como ya tiene tendencia a bajar un poquito el pelo tiene tendencia por eso habría que dejarlo más tiempo lo que es la pinza las pinzas puestas después de tenerlo todo puesto le quitaríamos las pinzas que nos han ayudado a aguantar lo que es el rizo y ya después de quitarle todas las pinzas se quedaría así el rizo mirar por detrás como queda y así es como se quedaría ya sabéis que con el peso pues el rizo tiende a caer pero también cuando el rizo tiende a caer también queda el pelo muy bonito como habéis visto antes entonces para poderle hacer estos rizos a una muñeca tenéis que tener en cuenta varias cosas la primera que el pelo tiene que ser extensiones de pelo humano que para ello podéis podéis probar en un trocito de extensión que no tenéis extensión porque no soy rebordner pues coges un poquito de pelo en una zona donde menos se vea la parte de atrás por ejemplo lo probáis un trocito solo si veis que se estropea pues si cortas un trocito no pasa nada pues ya sabéis que si se estropea no se puede poner las tenacías no admite el calor por eso os digo que tiene que ser extensiones de pelo humano y si me había olvidado deciros antes de poneros de que de poner en el pelo agua de peinado antes de poner las tenacías porque el agua de peinado lo que ayuda es a proteger el pelo y que no se dañe se dañe lo menos posible y ahora lo que vamos a hacer es vestir a esta preciosa toller aquí tengo mi pincel y por arte de pinceles vamos a ver cómo la viste por arte de pinceles i